¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. Como saben, hoy es viernes, viernes de Shur, así que vamos a hablar con Shur a ver qué trajo esta semana. Espero que haya traído grandes cosas, cosas geniales para que todos podamos mejorar a nuestros personajes, así que bueno, espero que puedan conseguir muy buenas cosas acá. Bueno, para poder encontrar a Shur simplemente pasamos por el lado del orador y aquí en el fondo vamos a encontrar a Shur. Aquí está Shur en la gente de los nueve, así que hablemos con él, espero que hayas traído buenas cosas, pinche Shur. Y... ¡Ja, ja, ja! ¡No, fuck! Bueno, empezamos con la barrera de retroalimentación, son estos guanteletes para el titán que los mejoraron para el segundo año. Su perk principal es que al recibir daño de un ataque cuerpo a cuerpo causa daño a tu alrededor. Podemos elegir entre disciplina y fuerza, también entre aumentar la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo o ganar una bonificación de energía cuerpo a cuerpo con los impactos de granada. Y por último, aumentar la velocidad de recarga de los señores de mano o de las pistolas. Ya saben que si no les sirve alguno de estos perks, simplemente con las agujas de vidrio los podemos cambiar. Bueno, después seguimos con estos... con este casco para el cazador, se llama Gravitón Rescindido. Su perk principal es que desbloquea gratis el nodo paso de sombra de la subclase del Asachador Nocturno. ¿Qué quiere decir? Que podemos elegir otra habilidad de esa... de esa... digamos que de esa clase. Podemos... ya tenemos esta automáticamente desbloqueada. Y pues bueno, podemos elegir entre intelecto y fuerza, entre bonificación de energía de superalcozar, bajas de discípulos de la oscuridad de cuerpo a cuerpo, o con armas pesadas. Así que podemos elegir ahí. Y también, por último, tenemos bonificación de energía de granada al recoger orbes de luz. Bueno, después seguimos con estos... esta armadura de pecho para el hechicero. Super principal es que tenemos posibilidad de ganar lumen al recoger munición principal. Los armas recogidos con tu super llena recargan las granadas y el cuerpo a cuerpo. Podemos elegir entre intelecto y fuerza, podemos elegir entre aumentar la cantidad de paquetes de munición para armas especiales, o para lanzacohetes. Y por último, podemos elegir entre reducir el daño de sufrir por quemadura de arco, o aumentar la armadura cuando se usa una subclase de arco. Así que pues bueno, si a alguien le hace falta esta... esa armadura de pecho, pues ahí está. Después seguimos con el arma, es el plan C. Ahorita los fusiles de fusión se ven... eh... han regresado al crisol, digamos que ya se ve más gente utilizándola. Eso, este es uno de los mejores fusiles de fusión que hay desde que el juego salió. Eh... Desafortunadamente al principio los nerfearon bastante, y pues no se utilizaban tanto. Pero ya ahorita se ven más fusiles de fusión en el crisol, lo que me parece que está bastante bien. Eh... Este... este es uno... como les decía, este es uno de los mejores fusiles de fusión. Eh... tiene un impacto bastante alto, también tiene un muy buen alcance, y pues bueno, viene bastante bien para toda la gente que no lo tiene. Eso es lo difícil, que ya como tiene tanto tiempo, es muy probable que la mayoría de ustedes lo tengan. Pero si no, pues esta es una muy buena opción para que compren y lo tengan dentro de sus arm... dentro de sus armamentos, mejor dicho. Porque... eh... es un... es un fusil de fusión que es bastante estable, hace mucho daño. Eh... eh... he visto que la gente que lo sabe utilizar le va muy bien con él en el crisol. Así que pues bueno, es una muy gran opción para todos aquellos que les haga falta. De todas maneras, sé que la mayoría de ustedes lo tienen, esta semana es otra semana normal para Shu, realmente nada muy impresionante. Bueno, después seguimos con el engrama tradicional, y esta vez es de armadura de pecho. Aquí cuando compren esta armadura, solamente van a poder conseguir armaduras del primer año, por lo tanto lo más recomendable es que no compren este engrama tradicional, simplemente si quieren algún arma, pues esperen a que llegue el arma. Pero las armaduras, pues no es tan interesante. Después seguimos con todos los consumibles, traen los mismos consumibles de todas las semanas. Están los colorcitos para su super colibri, para que ya no tengan colibri de color azul, y los conviertan de leyenda. Tenemos la recarga sintética de munición pesada, el consumible de tres monedas para conseguir engramas excepcionales con los jefes de la raid, los asaltos y demás. Y después las agujas de viro, que como ya les mencioné, pues son para cambiar, pues todo lo que son los perks de las armaduras excepcionales. Y por último tendríamos lo que es el comprar una mota de luz por dos monedas extrañas, pero como siempre les digo, mejor hagan asaltos, mejor completen contratos, y de esa forma van a conseguir muchas motas de luz sin gastar sus monedas extrañas. Sé que esta semana es otra semana normal, sé que mucha gente se va a estar quejando por Shure, así que pues bueno, esperemos a que la próxima semana traiga mejores cosas. Para toda la gente que le haga falta algo de lo que trajo Shure, pues aprovechen para comprarlo esta semana. Entonces pues nada chicos, espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like favoritos, comenten que tal les parece lo que trajo Shure, si les sirve algo o no, y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que todos puedan comprar estas armas y armaduras para mejorar a sus personajes, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!